¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al final van a tener una carrera, pero no es la carrera de la que justifica que ustedes estén aquí, sino la propia experiencia que van a venir aquí. Ese es mi deseo para ustedes y esa es mi invitación. Vivan con gusto, no con pesar, con gusto, con ánimo, con apertura, esta posibilidad que ahora les ofrece el ser alumnos de esta Universidad Iberoamericana de Puebla, que es una de las mejores instituciones del país, eso se lo puedo agradecer. Pues bienvenidos y bienvenidas, disfruten este viaje, es un viaje en el que vamos juntos. Muchas gracias. Pues que es una ciudad bastante cultural en la que puedes hacer bastantes visitas a diferentes lugares. Me encantó ver, igual a pesar de ser un país latino, tiene diferente la catedral realmente hermosa y las calles como que súper amplias. Realmente me pareció bonito y es diferente a pesar de ser igual latino, muy diferente. Primeramente nos dieron la bienvenida, posterior a ello recorrimos lugares conocidos de pueblo y concurrentes y nos dieron cierta información de las iglesias, de los lugares y a lo último hicimos una comida grupal y pues estuvo genial, ¿no? Y fue todo lo que realizamos. Conocí a muchas personas y pues lo del tour estuvo muy padre. Cuando regresamos los zombies, ¿qué onda con esos zombies? Pero pues me la pasé muy bien, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!